Cinturita 10 Quiero más, no pensaré, pégate más, 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 dame más Quiero más, no pensaré, pégate más, 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 más La conocí, en el medio de la pista vino donde mí Cuando se mueve, siento morir, la cosa más sexy que podía existir Ella es la dueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando le pido más, 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 dame más Quiero más, no pensaré, pégate más, 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 dame más Quiero más, no pensaré, pégate más, 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 dame más Quiero más, cuando le pido más Quiero más, cuando le pido más No me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando La subo de rango, si me enloquece bailando Muévete, muévelo, pégate, pégalo Ayúdame es el comando, bailame un electro mambo La barra de fuego sigue calentando Que suba, suba, la temperatura Que la noche está buena para ser travesuras Movimiento sensual, sin cordura Al borde de la locura, me llena enfermo, ella es mi cura Más, más, dame más Quiero más, no pensaré, pégate más, 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 dame más Quiero más, no pensaré, pégate más, 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 dame más Quiero más, cuando le pido más Quiero más, cuando le pido más